El mexicano Irving Lozano logró anotar un gol durante el partido contra Ajax, en el Clásico de Holanda que terminó 3-0 a favor del PSB. Primero fue Gastón Pereiro, quien abrió el marcado en el minuto 20, después Luuk De Jong colocó el marcador 2-0. Al minuto 35, Chucky Lozano, marcado con el número 11, logró meter el balón en la portería del equipo Ajax, y cerró el triunfo del PSB Eindhoven de Holanda. Este gol es la quinta anotación del también seleccionado mexicano durante el torneo holandés.